Vamos por partes. Primero el tema con Casu. ¿Cómo surge armar un tema con ella, que son dos bombas? Pero ¿cómo se unieron? ¿Vos la escribiste? ¿Ya la tenían pensado? ¿Apareció la canción justa? ¿Cómo fue? Bueno, un poco... ¡Ay! ¡Contestaste vos! Bueno, otra pregunta. Seguimos, seguimos. No, es que en realidad fue todo medio en ese orden. A mí me llega la propuesta de la canción, con un demo, de Big One. Gran producer, que la está rompiendo, que le mandamos un besazo desde acá. Me llega la propuesta de esta canción. Había trabajado de la idea con FMK, otro capo total. Me gustaba mucho, hace rato que venía buscando, para terminar de cerrar el disco, alguna canción hecha con algún produ argentino. Y bueno, me llega esta canción, me encantó. En cuarentena, en Buenos Aires. Y empiezo a laburar yo en casa, en el estudiacito de casa, la canción, a distancia con ellos. Cuando teníamos la canción terminada, perfecta, lista, la canto toda yo. Y empecé a pensar, bueno, me pareció un temazo, así, Girl Power, su letra y todo. Y dije, esta canción, ay, por favor, tiene que ser con una mujeraza. Y un poco quería seguir con la línea de que sea todo un junte argentino. Entonces, obviamente, tenemos miles de diosas en nuestro país, cantantes, que la rompen. Y yo hace mucho tiempo quería hacer algo con Casu, de hecho, en algún momento me la había cruzado por ahí. Y fue como le dije, che, yo sé que vos estás a mí, yo también, pero en algún momento tenemos que hacer una canción juntas. Y fue como que lo vi. Dije, ¿esta canción es con Casu o no es? Si yo no la canto con Casu, la saco del disco, no va. Y era, era, era y es. Dice, es con Casu, pero a full. Y se la mandé y ella, a los 30 segundos me dijo, la amo, apenas puedan estos días la grabo. Y a los pocos días fue al estudio, metió flow, porque la parte de Casu me parecía una bomba. Y así, y la teníamos lista. Y yo empezaba a flashear el videoclip, una idea que obviamente que puedo hacer a distancia. La fui manteniendo al tanto, me hice como un documentito así humilde de la idea que tenía en la cabeza, que era básicamente este video. Se la mandé y le dije, che, Casu, vos te clavás un vestido y unos tacos, decime que sí, por favor, te quiero en un trono, como la diosa que sos, la diosa gótica que sos. Y ella me dijo, sí, re, con vos todo. Y ahí empezamos a armar el video con una producción española, una producción argentina, y fusionamos ahí toda la movida. Y acá lo tenemos. Yo estoy muy orgullosa de este video. No porque yo sea la directora, ¿verdad? Me parece todo lindo, me parece estético, me parece original. No sé qué les pasa a ustedes con el video. Está bien, es hermoso. Estás, Dios, aparte estás como... Sabés que estás ahí dándolo todo. Casu también era una reina, pero digo, ¿cómo fue dirigirlo también? Amo que termine, dice, dirigido por Lali. Amo. Disculpa, disculpa. Si necesitan algún videito ahí para fans, me avisan. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues, pues, pues...